Sí, Marta, hola, ¿qué tal? Buenos días. El Ministerio del Interior lo acaba de confirmar, acaba de actualizar la cifra de fallecidos. Hasta el momento hay, como decías, 820 muertos y más de 650 heridos, 205 de ellos graves. Nosotros estamos viajando en coche desde Rabat y justo en estos momentos estamos entrando en la ciudad de Marraquet. Acabamos de ver la autovía, maquinaria pesada, con excavadoras, también un convoy con camiones y autobuses del Ejército. Los servicios de protección civil, bomberos y policía llevan trabajando toda la madrugada sin descanso para intentar sacar a posibles víctimas de los escombros. Varios camiones con material humanitario, mantas e iluminación ya han llegado a la zona más afectada en la región de Marraquet, donde se ha producido el epicentro. Las autoridades sanitarias están pidiendo a los ciudadanos que dan en sangre en Marraquet y, según hemos visto en imágenes de la agencia estatal de noticias, la MAP, son muchos los voluntarios que ya han acudido. La ciudad más turística de Marruecos ha vivido su peor noche y, desde hace décadas, la mayoría de los marroquíes siguen con el susto en el cuerpo. Muchos vecinos han decidido dormir al raso con lo puesto por miedo a posibles réplicas del peor terremoto que se ha vivido. Historia reciente de este país, con una magnitud de 7 grados según la escala de Richter. La muralla de la parte vieja de la ciudad ha quedado muy dañada. También ha habido importantes desperfectos en la famosa plaza de Tema, el Arnav, que suele estar abarrotada de turistas. De hecho, según te hemos podido ver en vídeos colgados en las redes, cientos de ciudadanos salieron anoche de estampida de esa plaza cuando sintieron los primeros temblores a las 23 y 11 horas locales. La sacudida ha sido tan fuerte que ha derribado edificios, casas antiguas y, además, la sacudida, como digo, la hemos podido escuchar incluso en Rabat, donde nosotros nos encontrábamos anoche a casi 400 kilómetros de distancia de Marrakech. Ana, hemos hablado con algún experto geólogo, han dicho que en las próximas horas se pueden producir réplicas. No sé si lo estáis notando también. Bueno, durante toda la noche no hemos sentido ninguna sola réplica en Rabat. Nosotros hemos salido a nuestras 7 de la madrugada, a nuestras 7 de la mañana en coche y, desde luego, por el camino no hemos sentido nada. Estamos justo en este momento entrando en la primera rotonda de Marrakech. Todavía no estamos apreciando los desperfectos, pero yo creo que lo peor está por ver, porque en esta zona hay muchas aldeas rurales. Es una zona montañosa muy próxima al Atlas, con lo cual no hay muchas carreteras, hay dificultad de acceso, con lo cual esperemos que haya esperanza. Como escuchábamos antes, todavía son las primeras horas después de ese terremoto, con lo cual suponemos que todavía podrá haber muchos supervivientes bajo los escombros. Gracias, Ana, que sabemos que estás llegando a esa zona cero. Estamos viendo muchas muestras de solidaridad, también desde aquí, desde España, donde hemos sentido ligeramente en el sur de la península, algo en Canarias, el terremoto. Ahora mismo, ¿cuál es la principal necesidad? Vemos equipos de bomberos que se están trasladando hasta allí. Las autoridades, ¿qué mensaje están trasladando? ¿En qué podríamos ayudar? Bueno, aquí de momento las autoridades son parcas en sus ruedas de prensa y en sus declaraciones, es verdad, que han emitido comunicados, se están actualizando las cifras. Hace una hora, hora y media, uno de los portavoces del Ministerio del Interior ha salido a hacer una declaración, pero no suele haber preguntas, con lo cual, de momento, lo más inminente y lo que están pidiendo las autoridades sanitarias es que la población de Marrakech done sangre, porque hay cientos de heridos, lo decíamos al principio de esta conexión, hay más de 650 heridos. Esta es una zona turística, hay muchísimos hoteles. Justo además estamos entrando... Estamos viendo esas imágenes de los efectos tremendos del terremoto. Nuestra corresponsal en Marruecos nos está trasladando, Ana Jiménez, hasta Marrakech. Ana, ¿recuperamos esa conexión? Sí, cuéntanos. Parece que tenemos problemas con la conexión. Era la crónica in situ de nuestro equipo de corresponsales en Marruecos, de Ana Jiménez, con Ana Jiménez a la cabeza. Conectaremos con ellos en cuanto lleguen a esa zona cero, muy cerca de Marrakech, una ciudad turística con mucha gente habitualmente en las calles, también a esa hora de la noche, a las 11, 11 minutos, cuando se produjo el terremoto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado sus condolencias al pueblo marroquí en su cuenta X, ha escrito toda mi solidaridad y apoyo al pueblo de Marruecos ante el terrible terremoto registrado esta madrugada. Añade Pedro Sánchez que España está con las víctimas de esta tragedia y con sus familias. Más reacciones. El ministro de Asuntos Exteriores en funciones ha dicho que en estos momentos no le consta españoles fallecidos ni heridos por el terremoto de Marruecos. Álvarez ha explicado también que España ha puesto a disposición de nuestro país vecino, del reino alahuí, sus capacidades de rescate. No consta ningún español fallecido ni siquiera herido en estos momentos. España, y así se lo he trasladado, ha puesto a disposición de Marruecos si lo consideraran necesario tanto sus capacidades de rescate como su capacidad de reconstrucción cuando pase este momento en el que lo importante es el momento de rescate y salvar el mayor número de víctimas posibles. A todos los españoles que se encuentren en Marruecos por motivos de turismo, motivos de trabajo, de tránsito y que por lo tanto no nos consta en ese registro consular de los 18.000 españoles de los que sí tenemos sus datos de contacto, por favor, que se pongan en contacto con los teléfonos de emergencia consular. También lo puede hacer cualquier familiar que quiera tener noticias. Ahí les estamos mostrando.